Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo vamos a la segunda parte de un video que yo hice aquí en la sala de mi casa sobre hablando si te quita la vida, si eres salvo y te va a aparecer lo vemos hoy día que casi hay muchos pastores que los vemos, salen en Facebook son de Brasil algunos y se quitan la vida, tienen una vida muy buena porque están en la iglesia de momento están buscando a Dios pero de momento la gente de las congregaciones creen que ellos son super mal o que son hombres demasiado de fuertes y que no pasan pruebas que no pasan tribulaciones o tentaciones ni nada entonces los culpan y ellos se echan toda la corporalidad encima y las cosas malas, lo mismo bueno que ellos recibieron lo mismo malo se revuelca y se le va encima a ellos y se quitan la vida pero si ellos se mandan ellos mismos, ¿dónde? al infierno hoy vemos que hay muchas formas que la gente busca como quitarse le pasa un coraje en la iglesia, quizás el pastor no le dio parte ¿verdad? o quizás alguien la cogió con él como me ha pasado a mí que tú ves que yo cojo y voy a la carretera paso malos ratos con mucha gente de la iglesia pero eso no me cuenta a mí de ir a quitarme que yo la vida ¿por qué? porque Dios te dio la vida para que tú te la quieras quitar hoy veo mucha gente que hacen eso, ¿verdad? y por montones, otros se cogen y se quitan la vida se ahorcan, ¿verdad? ellos mismos cogen y se ahogan, hacen una soga como juda, se ahorca y se les salen las extrañas y sucesivamente se van al infierno, ¿no? otros cogen y buscan píldoras para envenenarse y se meten en una over 2 y consiguen muerto en la camasito irado porque ellos mismos se mandaron, ¿a qué? al mismo abismo, ¿verdad? muchos saben que tú ni yo nadie sabe como dice por ahí cuando el muerto se muere dónde va a parar lo leemos en la palabra que sabemos que van los que no son salvos, ¿verdad? porque lo leemos aquí en este libro, ¿verdad? que es la Biblia, ¿verdad? voy diciendo la palabra de Dios que unos van para el infierno y otros van como sucesivamente se van a dormir para ir para el cielo, ¿verdad? y cosas así que dice la palabra lo que dice que tú duermes los que están en Cristo duermen, ¿verdad? para el levantamiento cuando venga el rato de la iglesia sucesivamente, ¿verdad? pero sabemos que tú ni yo sabemos dónde es que Dios tiene los muertos ¿verdad? lo dice la Biblia que los tienen en una parte donde están durmiendo y dicen que es una parte del paraíso dice la palabra también, ¿verdad? la parte del paraíso donde tiene, este donde se paseaba Danieva y todas esas cosas, ¿verdad? pero Dios sabe todo lo que pasa después que tú mueres porque la persona que se muere es la que sabe lo que va a pasar ahora después que vivió la vida aquí abajo en la tierra ¿no es verdad? y hay gente que tú ves que mandan a todo el mundo al infierno tú sabes que es verdad tú te vas para el infierno tú te vas para el infierno tú sabes metiendo miedo eso no es por miedo estamos hablando si tú te matas un evangelista o un profeta un cantante este un niño quien sea el que se mate sabe que si se quitó la vida va a tener dones al infierno porque Dios te dio una vida tal y la gente que son unos cobardes como yo dije en el otro video porque no saben enfrentar un problema el problema no es que tú le saques al cuerpo el problema es que tú lo enfrentas tú sabes sucesivamente cuando tú vas a una corte tú enfrentas ese problema que tú tienes en la corte porque si tú no lo enfrentas contigo con eso te van a venir a buscar a ti ¿verdad? porque tú tienes que asistir para poder ir a ese juicio ¿no es verdad? porque te van a venir la rita ¿no es verdad? y hay gente que no quiere este como dice por ahí afrentar la realidad de lo que le está pasando otro es que sucesivamente hace algo grave mata a alguien y no quiere que lo cojan y se mata y se va al infierno el mismo porque tenía una oportunidad que se podía arrepentir ¿verdad? pero no quieren entonces vemos que todo esto está sucediendo pero la gente ya no predica nada de la palabra y la gente no se está salvando ¿verdad? estamos hablando que si tú te suicidas si te va a la gloria o te vas al infierno pero vamos a leer el S y vamos a desenvolverlo aquí en este video compártelo muy bueno un estudio muy bueno que te estoy dando de la ciudad de New York City ¿verdad? que la gente en el 2017 el último video de si tú te suicidas si te vas al cielo o te vas al infierno vamos a desenvolverlo y sabemos que el que se quita la vida no ve la luz del día pero vamos a hablar ahora sobre esto ¿verdad? vemos que tenemos aquí un desenvolvimiento que se llama después de la muerte ¿verdad? vamos a explicar eso hay un tema que hay gran interés para la mayor parte de la humanidad en el tema de la muerte ¿dónde están los muertos? es un tema interesante que casi todo el mundo porque la muerte es una experiencia que puede tocar en cualquier momento ¿verdad que sí? en cualquier momento y ustedes no saben si amanece vivo mañana por eso todas las personas deben conocer la forma profunda detallada de este tema es un tema muy bueno para que te sientas en tu casa y lo atiendas porque no tiene que ser de un templo porque los del templo no te están desenvolviendo la palabra los que están es emocionistas gritando y Dios no era gritón él hablaba la palabra ¿verdad? y te daba mucho como dice te daba en un tema como el hermano Gigi Ávila que esto es un tema muy bueno que lo daba el hermano Gigi Ávila también desenvolviéndote que después de la muerte ¿verdad? y es un tema muy bueno que la gente no lo quieren hoy día darle a las iglesias porque le tienen miedo hasta la misma muerte hay diferentes teorías en relación con la muerte una es que el espíritu de los muertos se queda vagando y le presenta a los vivientes Jesucristo y los aportes nunca predicaron eso la vida tampoco nos enseña pero el diablo le conviene que usted crea eso porque así cualquier persona que muere en tu familia aparecerá en tu aquí en tu casa y usted podría creer que realmente es su familia por cierto que usted caería en un pecado de hechicería ¿verdad? creería tú que eso son hechicería porque los muertos Dios lo sabe donde los tiene y tú creerás yo vi al tío mío a Juan lo vi en casa sentado en la silla ¿verdad que sí? si yo lo vi no estaba al lado mío y sucesivamente creería un pecado de hechicería la Biblia dice que los que invocan los espíritus de los muertos no le nacerá la luz ¿de qué? del día Isaías 8 19 20 otros creen que los espíritus pueden aniquiarse que ya para eso nada existe Jesucristo ni los aportes predicaron eso la Biblia tampoco los enseña si usted cree en esta teoría de pronto va a aparecer la evolución puede caer en una trampa del diablo atentar contra su vida diciendo me quito la vida porque aquí se termina todo y así se acaba el problema pero no es así si usted se suicida se envía usted mismo a eterna condenación usted mismo se envía a eterna condenación la Biblia dice que el que destruye este cuerpo Dios lo destruye a él 1 Corintios 3 17 además que los que son homicidas no entran en el reino de los cielos Apocalipsis 22 15 si tú te matas te vas al mismo infierno ¿verdad? porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú lo estás destruyendo eso está en ti gente que se destruyen ellos mismos ¿verdad? no tienen enfermedades no tienen cáncer no tienen nada malo no tienen sida no tienen cáncer no tienen no tienen enfermedades trágicas no parecen del corazón y tienen una vida muy linda pero se destruyen ellos mismos quitándose la vida ¿verdad? y entonces entonces le dan las quejas después cuando pasa eso quieres devolverte para la tierra te has equivocado porque ahí tú vas a tener un encuentro si había infierno o si había gloria y ahí tú te vas a dar de cuenta donde el grillo tenía la manteca y tú dices wow pero espérate si a mí me predicaban eso yo me hacía loco yo me quité la vida porque yo no quería hacer caso de nada eso ¿verdad? tenía muchos problemas los problemas los problemas se pueden resolver pero quitarte la vida no se puede resolver porque tú no puedes volver otra vez para esta tierra hay otros que creen que los que mueren van a un lugar especial donde se purifica algún tiempo y después pasan al reino de los cielos eso no está en la vida Cristo jamás predicó eso pero al diablo le conviene que usted crea eso porque la vida mucha gente quiere conquistar la salvación pagando dinero a religiones que después de los muertos se saquen del lugar del purgato y dice Ave María Purísima Dios te sabe María llenares de gracias el Señor es contigo bendito tú entre todas las mujeres bendito sea tu reino Jesús Ave María Purísima como lo dice como la iglesia católica que esa es la oración que siempre hacen otro enseña erónea el encarnamiento a la luz de la palabra en Hebreos 9.27 que queda totalmente anulado de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio la resurrección del Señor Jesucristo es otro golpe de la muerte para la doctrina llegar a India y otra gente no creen en nada de estas cosas estamos hablando que si tú después de la muerte y si tú te suicidas lo que dice la palabra es que si tú te suicidas te mandas tú mismo al infierno así que piensa antes de tú quitarte la vida antes de coger tú y guindarte antes de tú envenenarte antes de tú matarte a puñalar antes de tú meterte un tiro a los sesos antes de tú tirarte de un de como dice de Brookenbridge antes de tú hacer cualquier barbaridad para quitarte la vida meterte una o del dos o permitir que alguien te mate sucesivamente te envía tú al infierno tú mismo porque esto es templo del Espíritu Santo y Dios no miente si la palabra te lo está filmando de que el que se quita la vida no puede entrar alrededor del cielo pues no entra aunque te diga la gente mira hay gente que dice ¿por qué tú te quitas la vida? ay él era bien bueno él se fue al cielo no se fue al cielo se fue al infierno ¿por qué se fue al infierno? porque Dios te dio una vida y tú no la agradeciste tú te la quisaste y cuando tú te quitas la vida tú te estás mandando al infierno tú mismo tú me estás entendiendo porque Dios te dio una vida muy preciosa tú tienes problemas eres pobre quizás no tienes dinero no tienes nada de esas cosas y tú dices ah pues yo soy un pobre diablo y por eso que yo tengo muchas deudas me voy a quitar la vida todo se resuelve y tú te sientas todo se resuelve tú me estás entendiendo mientras estés vivo porque mientras te mueras te llevó como dicen por ahí el diablo te llevó el diablo porque ya te quitaste la vida ya no hay uno no hay una como dice por ahí algo para resolver ya tu caso se perdió para siempre verdad que si hay gente que son así que no piensan lo que hacen y rapidito piensan en una pistola y se mató verdad que sí y se quitó la vida mira Juan aquel se quitó la vida se metió un tiro como un pastor que yo conocía que se metió dentro de la oficina se metió un tiro por la boca y conoce la verdad la verdad nos hace libre y ya se mató verdad esto fue aquí en Brooklyn hay una iglesia bien grande tremenda iglesia que tenía este hermano y pasó esto porque tenía problemas porque mucha gente le echa los problemas arriba a los pastores y tampoco podemos estar echándole arriba a los pastores los problemas porque el pastor es humano como lo ha dicho y yo tenemos que orar por ellos no podemos asesinarlos ni matarlos muchos asesinan a los pastores echándole las culpas encima verdad que sí estos hombres que muchos Dios los llama que eso es lo que dice la Biblia pero muchos se ponen por pastores pero estamos hablando de los que los apuesto a Dios tienen problemas como todo el mundo y lo que yo te aconsejo es que antes de que un pensamiento malo piense por tu vida así porque eso no va con los impíos eso va con los de la iglesia porque hay un pato de Brasil se suicidó se quitó la vida se fue al infierno después de conocer la verdad y la verdad nos hace libres y hoy día esto está sucediendo en la iglesia yo te bendiga mucho te dije un tema más sobre que si tú te suicidas tú mismo te mandaste ¿a dónde? al infierno porque la Biblia misma no te va a mentir a ti lo que dice aquí mucha gente dice yo no creo en el infierno no creo en la gloria tú vas a saber dónde Dios tiene la manteca cuando tú te mueres y cierras los ojos que ya te quitaste la vida y tú vas a saber dónde tú vas a ir ¿verdad que sí? porque la gente con la boca dice cualquier cosa pero la Biblia dice que el que se destruye este cuerpo destruye él mismo primera de Corintios 3.17 léelo prácticalo así dice que los homicidios no entran en qué en el reino de los cielos apocalipsis qué 22.15 que te bendiga más feliz a 2018 lleno de felicidad y alegría y gozo en Cristo Jesús y las pruebas y las tribulaciones para que tú crezcas en las cosas de Dios te bendiga más gracias